Eran las tres de la mañana, con semirarito un obrero, con un papel de desolvención, que no le da pa' ser sincero. Eran las tres de la mañana, Santo Domingo 8 de Enero, con una foto dos por cuatro, buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa de cemento y cal, buscando visa que todavía me dan. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa sin necesidad. El que dice Joreluca, a ver, alegría, alegría, alegría. Franco Oye, golegancho Franco El envidia es un mal sobre la tierra El envidia es un mal sobre la tierra Dios mío, dame paciencia con tantos envidiosos ¿Por qué cuando la persona es buena? ¿Por qué cuando la persona es buena? Si ve que uno trabaja, se ponen trabajosos Y viven buscando la manera La forma de hacerle daño al otro Pero Dios protege al alma buena Y no mira bien los envidiosos Y si lo ven que están progresando Buscan la forma de acabado Si usted pobre ya se platica Ya le da como raki niñita Si tiene un negocio con clientes Ya le clavan el otro enfrente Y si usted no da lo que tiene Ya lo planta de mala leche Y si compra un carro Ya le da envidia Un apartamento Ya le da envidia Si no deja plata Ya le da envidia Si es de San Cali Ya le da envidia Y si anda con José Luis También le da envidia Y quiero ver a todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Ese es mi pueblo! Sigue hablando de usted Yo no sé que se traen estos pelones Y yo no sé que se traen estos pelones Y yo no sé que se traen estos pelones Buscan la alta ¡Todo San Calixto! ¡Arriba para foto! Hay gente que no mueve una paga Hay gente que no mueve una paga Y quiere vivir con plata dándose la gran vida Le da cosas con el que trabaja, Franco Le da cosas con el que trabaja Porque nunca en la casa le falta la comida Y miran el sucio a los ajenos Y no ven la vida de los bellos Al árbol caído lo hacen leña Pero Dios protege al alma buena ¡Qué bonito que se alegrase! Cuando al otro le vaya bien Cuando al caído se levante Que eso te llene de placer Todo ese malo en esta vida Para que mi Dios te bendiga Porque aquel que escupe pa' arriba Y si compra un carro Ya le da envidia Un apartamento Ya le da envidia Una paquita Ya le da envidia Una pollita Ya le da envidia Si está en San Calito Ya le da envidia Si pinto la casa Ya le da envidia Si anda con José Luis Ya le da envidia Y toda su comitiva Ya le da envidia Que viva San Calito Ya le da envidia Y todo el mundo Arriba Música Aunque se quema en la padilla Que eso quema en la padilla Que eso quema en la padilla Que eso quema en la padilla ¡Vaya, vaya, señalito! ¡Vaya, vaya, señalito!